El señor Noé Enrique Sivera, alcalde municipal de Ciudad Arce. El señor Edgar Ábrego, representante del señor ministro de Educación, Ciencias y Tecnología. El señor Brian O'Brien, encargado de negocios de la Embajada Americana en El Salvador. El señor David Gosney, director de USAID en El Salvador. El señor Mark Wilt, director de la Oficina de Crecimiento Económico y Educación de USAID. El señor Carmen de Enríquez, líder del equipo de educación. Y el señor Héctor Matal, gerente del proyecto Educar y Convivir. El señor Gonzalo Contreras, director del Instituto Nacional de Ciudad Arce. Personal docente y estudiante. El señor Frank Valdivieso, presidente de FB Constructores S.A. de FB. El señor Eugenia Suárez de Castrillo, directora ejecutiva de FEPADE y personal de la Fundación. El señor Roberto Zamayoa, director del proyecto Educar y Convivir, FEPADE y personal del proyecto. Representantes de instituciones participantes. Padres de familia y miembros de comunidades. Representantes de los medios de comunicación. Buenos días. Realmente emotiva el estar junto a Juventud en este, yo diría, es un parque, es un bosque lo que tenemos acá en el Instituto Nacional de Ciudad Arce. Y me siento yo muy agradecido con Dios que me permite ser parte del grupo que estamos apoyando. Gracias a ustedes que nos permiten que les ayudemos. Porque acá realmente Indufom es poco lo que está aportando. Pero lo hacemos con mucho corazón, con mucho amor a nuestro pueblo y como un reconocimiento que salvadoreños comprometidos con la educación somos parte de lo que deseamos hacer. Y lo hacemos. Indufom ha tenido la, diría yo, la gracia de Dios de poder ayudar a la educación en nuestro país con diversos proyectos. El Instituto René Toruño Steiner, situado en San Andrés, ahí juntamente con los señores de USAID, invertimos más de un millón y medio de dólares. Nosotros la damos al Instituto René Toruño Steiner, donde juntamente con USAID, invertimos, si no me equivoco, más del millón de dólares. Posteriormente invertimos en la suite, en la colegio o escuela de San Francisco, una cantidad arriba de los 600 mil dólares. Y ahora tenemos la oportunidad de que en esta institución, viene Indufom, aporta un poquito, 300 mil dólares. Frank Valdivieso, por medio de su compañía constructora, aporta 115 mil dólares. Y USAID aporta 415 mil dólares, para ser un total de 830 mil dólares en beneficio de la juventud de Ciudad Arce en este centro educativo. Qué maravillosa la ayuda que principalmente USAID nos aporta. ¿Por qué? Ellos no son salvadoreños. Ellos toman el dinero de su pueblo, vienen y lo invierten en nuestro pequeño país. Y acá en San Andrés están invirtiendo, señores, 415 mil dólares de su dinero. Vaya, yo comprendo que un salvadoreño como Frank y como yo, aportemos, porque somos salvadoreños. Pero ellos, del exterior, vienen y nos dan lo mismo. Es maravilloso. Y que, por favor. Y toda esta ayuda es magistralmente coordinada, dirigida a través de FEPADE y sus colaboradores. Esa es una obra que realmente no se ve, pero es una obra de hormiga. Comienza desde que se sabe lo que se necesita en determinado centro educativo. Y van y consultan quién les puede ayudar. Y venimos los quijotes de siempre, que si podemos ayudar, pues lo hacemos con mucho gusto. Y encima de eso viene AID que nunca nos abandona y nos dice, yo aporto lo mismo que usted, la empresa privada puede dar. Y vamos mita y mita. Y así hemos invertido más de 8 millones, señores, en beneficio de nuestro país, directamente en educación, en la juventud. Es maravilloso. Ahora, Indufoma, a través de la Fundación Toruño Steiner, también le da un poco de ayuda a becas. Ahí, si no me equivoco, hemos dado ya más de 4.000 becas. Y las becas nuestras son a partir del bachillerato. Generalmente buscamos bachilleratos técnicos. Luego buscamos carreras técnicas y carreras universitarias que tengan que ver con técnicas. Y eso, pues, gracias a Dios, nos permite apoyar a nuestro pueblo en esa forma. Vieran qué maravilloso se siente cuando alguien le dice a uno, muchas gracias. Es algo que a mí me llena mucho el corazón. Y quisiera que más gente hiciera algo por nuestro país para que podamos salir como yo, que vengo de abajo y miren hasta dónde pudo llegar a través de la educación. A través de una beca que me mandaron a Alemania. Allá estudié mi carrera profesional y yo tengo un compromiso con mi pueblo. Y lo que soy yo se lo debo a una beca que no sé del gobierno. ¿Por qué no voy a ayudar a mi gente, principalmente con educación, que es lo que nos va a levantar como país? Señores, yo les agradezco a todos, todos que nos permiten que nosotros les ayudemos. Y hagamos de esto el camino hacia el éxito de cada uno de ustedes, los que estudian en este centro. Es un centro fuera de lo común. Es un bosque. Es un parque. Es algo natural. Aprovechenlo, cuídenlo. Acá puede ser el pulmón para toda la ciudad. Y tenemos la ventaja de la juventud que acá se está educando. ¿Qué mejor futuro les puede esperar a esto que lo que les vamos a ofrecer? Hagámoslo. Y muchas gracias a todos, señores, por este par de palabras. Pero me siento muy comprometido, principalmente con los señores de Estados Unidos, a través de la representación diplomática, que ayuda a la grande la que notan. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Es excelente estar acá con ustedes hoy. Estamos acá hoy para celebrar los estudiantes del Instituto Nacional de Ciudad Arce, quienes van a contar con nuevas alas y renovadas. La educación es la herencia más valiosa que podamos dejar a nuestros hijos. Sabemos que una mejor educación significa mejores oportunidades de trabajo. Pero también la escuela es un espacio en donde los niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de desarrollar sus talentos, de descubrir sus pasiones, de conocer a sí mismos y de crear memorias y amistades que pueden llevar consigo por el resto de sus vidas. Quiero reconocer a nuestros socios en este proyecto, a la directora ejecutiva de FEPADE, Eugenia Suay, de Castillo, y al presidente de Indofom, René Toruño. Y gracias por sus palabras y por su dedicación. Un aplauso muy fuerte para ellos. Gracias también a nuestro amigo y socio, Edgar Abrego, del Ministerio de Educación. Y gracias al alcalde, Noe Rivera, para todo su compromiso a la comunidad y la colaboración. Este proyecto representa la filosofía de nuestra embajada. Estamos aquí para apoyar los esfuerzos de los sadoreños y para lograr esto, necesitamos el apoyo de socios que también comparten nuestra visión. Es muy alentador ver cómo este municipio cuenta con un socio del sector privado con este nivel de compromiso en invertir en su propia comunidad. Indofom tiene un largo historial de trabajo con FEPADE y reafirma el compromiso del sector privado tiene por mejorar oportunidades para niños, adolescentes y jóvenes por medio de la educación y empleabilidad. Este instituto forma parte del proyecto Educar y Convivir, una iniciativa conjunta entre USAID y FEPADE que busca mejorar la calidad educativa y crear oportunidades y espacios de convivencia seguros. Actualmente, este proyecto Educar y Convivir apoyó a dos escuelas en Ciudad Arce. El Centro Escolar Ciudad Arce y el Instituto Nacional de Ciudad Arce, beneficiando a más de mil alumnos y veinte docentes, alcanzando a dos mil familias con una sana convivencia social. Quiero cerrar mis palabras agradeciendo a todos los maestros aquí presentes. Hay algunos que están acá, maestros, por favor, sí. Porque, como todos sabemos, son los maestros que cada día están invirtiendo también en ustedes. Y ustedes han hecho, además, durante una pandemia. Entonces, un aplauso muy fuerte para los profesores. Y agradecemos a todos su compromiso y de educación y su fe en estos jóvenes de esta comunidad. Muchas felicidades y muchísimas gracias.